El cierre precipitado de la bolsa de Tel Aviv, ayer, cuando los índices se precipitaban en caída libre, aceleró las idas y venidas de mensajes telefónicos entre las cancillerías occidentales, los bancos centrales y las principales agencias de calificación de riesgo. Consciente es el mundo entero de que si este 8 de agosto se quiebra definitivamente la confianza de los inversores en el sistema, las consecuencias económicas, políticas y sociales serán impredecibles. Standard & Pulse podría haberse ahorrado, por tanto, los inmensos esfuerzos de ayer por emitir mensajes de tranquilidad, simplemente reconociendo que sus cálculos no se ajustaban a la realidad, como le demostró la administración Obama y evitando una rebaja precipitada y ciertamente alarmista. Si ayer decíamos que era un fin de semana crucial, este lunes se presenta como el de la encrucijada, en España, por supuesto, pero también en Europa y en el hemisferio norte, pues resulta más que evidente que si los gobiernos de los principales países del mundo occidental no toman medidas eficaces de control de déficit y recuperan pronto la senda del crecimiento económico y la recuperación del empleo, las rebajas de calificación de riesgo irán llegando inexorablemente. Así pues, la apertura de los mercados irá ofreciendo de este a oeste la radiografía de la crisis de confianza, que es más dañina aún que la financiera. Pero no es solamente un lunes crucial en este aspecto. En España es el momento en que Zapatero está obligado a despejar las dudas más insistentes y responder a la llamada general que desde todos los puntos del espectro político y social, incluido su propio partido, se hacen para que ofrezca pacto de gobernabilidad que permita afrontar urgentemente las reformas demandadas sin mirar el granero electoral por muy exacto que parezca. Exigencia que también le llegue a Rajoy para que haga realidad su eterna ofrenda de colaboración frente a la crisis y para que ayude a restaurar la confianza en España como país.